¡Suscríbete al canal! ¿Dónde te quieres sentar? ¿Quieres sentarte acá? ¿Nos sentamos acá? ¿Dónde tú quieras? ¡Ay, no sé! ¿En los sillones? ¡En los sillones ya! ¡Vamos a los sillones entonces! Voy a llevar el teléfono, ponerme acá, aquí, ¿te gustó? Sí, me encanta, es como para invierno Y yo voy a traer mantitas para que podamos taparnos, eso sería rico Y después como las visitas, cada una con una mantita y tejiendo Sí, con una mantita, tejiendo y viendo serie Ay, me encantaría ¿Cómo hay estado, Cata? Bien, con harto frío y esponjosa, ahora la lluvia me mata el pelo Sí, la verdad que uno anda esponjosa con la lluvia y yo asumí tomarme el pelo Sí, yo lo pensé y dije, no, dejemos que desearlo Es que va a ser natural Exactamente Oye, Cata, ¿pero qué nos trajiste hoy día? Hoy día, Carito, les traje varias opciones Y también pensando, quizás nos conectamos un poco Porque estaba pensando harto en el día de la madre Porque, bueno, cómo no pensar si ya es el domingo Y dije, ya, hay que traer algo para el día de la madre Sí o sí Así que les traje cinco series especial día de la madre Completamente como para conectar con esa relación que tenemos nosotros Y también como la relación extraña que tienen los coreanos Como con sus mamás también Que no siempre están parecidas a lo que estamos acostumbrados Sí, es distinto, son diferentes culturas Son diferentes formas también de llevar las relaciones Es verdad Pero podemos, pero es entretenido verlas Es entretenido también decir, oh, cómo es Es verdad, y lo bueno, sí, la diferencia O sea, la comparación que hay que está en todos lados Es que las mamás siempre como que destacan mucho por ser mamás Especialmente en esta época y en la serie se nota Sí, se nota Se nota en la serie y qué ganas de estar acostaditos viendo las series Ay, sí, con este frío, con la lluvia y un cafecito Ay, qué rico, yo he puesto de traer un cafecito Me encanta Ya, no, no Se izquierda podría ser un cafecito con marshmallow Uy, qué rico, me encantó No, yo soy fan Unos cafecitos con marshmallow, qué rico Sí, no, y ahora para el frío y acostadito Ahí con el calentacama y la mantita Ya, me gustó eso Y con la serie ¿Qué nos trajiste? La primera serie que les traje es, bueno, para darles un contexto ¿Tú sabes cómo se dice mamá en coreano? No, lo vi en algún minuto y se me olvidó Como que lo nombran harto, pero uno siempre le queda así como Y me doy cuenta que es una palabra que se repite como en muchos idiomas Suena muy parecida Ya Nosotros decimos mamá, ellos dicen eoma ¿Oma? Es como eoma ¿Eoma? ¿Eoma? Y claro, suena como oma Oma, oma Yo cuando era chiquitita, mi mamá le decía ma y a ellos dicen oma 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 O, me gustó Es una buena forma de decirlo Oye, ¿cómo se decía mi amor en coreano? Mi amor O amor o algo así Saranje 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 Es como Se escribe como saranjai Pero es como Hay unas letras medias silenciosas entre medio Pero es como saranje 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 Me gustó ya Me muele Después voy a traer una diccionaria Oma saranje Tal cual Oma saranje Mamá te amo Mamá te amo Oma saranje Bueno, y la primera que les traigo es Una Que yo la vi hace Ay, no sabría decirte hace cuánto tiempo Pero me gustó Mucho Creo que fue a principio de año Que la vi Y Marca harto La Como decir La dinámica que hay entre madre e hijo Que a veces Falta que se muestre como bien realista Porque claro Las mamás dan todo de sí Y son súper como Dar todo por los hijos Pero a veces los hijos no los ven de esa forma Y por mucho que Ellas den todo de sí Pero ellos los ven como Me está retando O hace esto Y por su culpa yo soy así O me pasó esto Y al final siempre es como desde buen corazón Sí Es que muchas veces, claro Y a veces pasa también Que es como sobreprotección Exactamente O como me tía Que estás viendo Pero las mamás son las mamás Y las mamás se preocupan Es verdad Y aquí tenemos una serie Que enmarca muy bien esta dinámica La diferencia entre Cómo lo ve Desde el punto de vista de una madre Al punto de vista de un hijo Y cómo esto afecta también En la vida de cada uno Tenemos la buena mala madre No sé si alguna vez escuchaste de ella No, la buena mala madre Es maravillosa Bueno, en sí Bueno, por el título Uno sabe que se trata sobre la relación madre-hijo Pero tiene también historias de trasfondo Tiene su tinte de romance Tiene por ahí Las diferencias Las diferencias Vivencias de distintas mamás Teniendo una mamá principal Que, bueno El resumen de Mega resumen Para que la gente Como que se Le tinque un poquito Se trata sobre un fiscal Que Está en busca de una venganza Siempre Siempre se trata Siempre Siempre Que andan venganzando Venganzando Siempre se andan venganzando Siempre se andan venganzando Y bueno Él tiene como esta fijación Contra una persona Que le hizo algo muy malo A alguien Que él conocía Y Al mismo tiempo Para poder llevar a cabo esta venganza Se aleja De todas las personas Que él conocía Desde que nació Desde que era joven Desde su infancia Adolescencia Y empieza Y cambió completamente Ya no es como este niño de pueblo Que comenzó siendo Sino como que ahora Este fiscal malo Corrupto Algo como que la gente te Y al mismo tiempo Como que hace todo lo posible Para hacer como Este personaje frío Que nadie se quiere acercar Y bueno Él Esto No de spoiler Es como la primicia De la serie Él tiene un accidente Y por culpa de este accidente Queda como con sus capacidades mentales Muy deterioradas Y vuelve A leer Como de 3, 4, 5 años Uy que heavy Así como De golpe Y obviamente Tiene que llegar Alguien a cuidarlo Y la que lo termina cuidando Es su mamá Con quien Él no tenía relación Hace mucho tiempo Y se habían dejado de hablar Por cosas de la vida Y que le pasaron entre ellos Y ella tiene que hacerse cargo De él En este proceso Como de rehabilitación De todo De su vida completa Y bueno Entre medio Hay parejas Él tiene una pareja Con la que también Se había dejado de hablar Por mucho tiempo Su mamá Ay que hey Igual la historia Porque es como Es muy fuerte Es muy fuerte Yo lloré todos los capítulos No te voy a mentir Y son poquitos capítulos ¿Son poquitos? Sí Son 14 Igual son como De una hora cada uno Así que buena para Maná tener el fin de semana Y la verdad A mí me gustaría Verla con mi mamá Así como Porque claro Oye pero Pucha que ganas de saber Y que pasa Estamos hablando De los dramas Estamos hablando De todo Exacto Si no Queda así como Ya Y ahora que No pero es Buenísima De verdad Es muy muy buena Y la dinámica Del guión que tiene Maravilloso No Y dice Que ganas de verlo Pero si uno lo piensa Como situación real Es súper difícil Es súper fuerte Porque al mismo tiempo Es tanto la mamá Que tiene que enfrentar Ver a su hijo Todo deteriorado Y tener básicamente Que criarlo de nuevo A él que pierda su vida Desde cero Y como toda su especie De meta en la vida Claro Es como un cambio completo Te quiero preguntar En qué termina Pero no Oye ya Pero si lo buscamos ¿Cómo se llama? Se llama La buena mala madre La buena mala madre De la buena mala madre Entonces lo vamos a buscar Y quiero verlos ¿Por qué no los revisamos? Les traigo unas imágenes Porque es maravilloso Y el actor Me encanta Ya Revisemos la vez Muy bien Aquí los que hablan Son dos niñitos Que son hijos De Ella Que es el primer amor De nuestro protagonista ¿Y ese es el niño? Él Sí Es el grande Es el grande ya Claro Me encanta Exacto Es muy lindo Me encanta Nos cuenta también La historia De estos tres amigos Que crecieron obviamente Separados Y de ellos Él se alejó Ahí es cuando Era fiscal Y su amigo Le pide como ayuda En un caso Muy rígido Más la historia De distintas mamás Tanto la de él propio Como la de sus dos amigos Y actúa Maravilloso Ella es su mamá De la mamá Sí Es buenísimo Porque En el fondo Tiene esta como conexión Tanto Hay muchas realidades De distintas mamás Como la mamá Que dio todo por su hijo El hijo Que en realidad Como que no aprecia Tanto lo que hizo su mamá También está como La mamá Que ayuda a su hija Con hijos Su mamá soltera Su hija Que es mamá soltera La realidad de ella Como mamá soltera La realidad de la abuela También la realidad De una mamá Que tiene el hijo Que es Inútil Por así decirlo Oye Y el bueno El vuelve No, no quiero spoilear No quiero spoilear No quiero No quiero No quiero Pero Hay que hacerlo Ay Qué ganas de hacerlo Porque el vuelve a la edad De El vuelve a la edad Como de recién Tipo Cuando uno ya No hace por nada Entre los tres Y los cinco años Los tres y los cinco años Claro Y después Espérate Voy a hacer Ahí pise Ahí ya Ahí sí Yo también estaba Estaba tan cómodo ¿Sabes que me encantaron Los sillones? Es que los sillones Es que te dan Como otra Ahí sí Ahí sí Ahí estoy cómoda Ahorita me encantó Tu outfit ¿Te gustó? Sí Outfit de frío Sí, outfit de frío Pero Completamente Me interesa Sí, outfit de frío Me encantó Y les traje Y aquí otra más Les traje una Que También Todas las que les traje Con estas Yo lloré Todos los capítulos En verdad Es que con tema de mamá Uno siempre llora Y se llama Hola, adiós mamá Ay ¿La conoces? No, pero ella el título Te suena Me dijo como Hola, adiós No Como que Así como No ¿Qué hago? Es Bueno Tiene partes buenas Tiene partes malas Uno siempre llora Esta se trata sobre Una mamá Que vuelve a la vida Que vuelve a la vida Se reencarna Porque Ella tenía su familia Era ella Su esposo Y su hijita chiquitita Y ella por cosas de la vida Desaparece de este plano Y Se empieza a dar cuenta Que Que bueno Está muerta Pero sigue Como en la presencialidad Como que ella sigue viendo cosas Y trata de hacer cosas Atraviesa paredes Como que viene bien fantástico O sea, claro Sabe que está como Como un fantasma Exacto Básicamente ella es un fantasma Y de un momento para otro Se da cuenta Que es humana de nuevo Como que puede tocar las cosas Que puede comunicarse Con la gente Y en eso Bueno Esta entidad Supernatural Que no sabemos Si es la muerte Si es la vida Si es Dios Algo más Le da una oportunidad Y le dice que tiene 49 días Para poder Reconectar con la gente Con la que ella Había tenido su vida Volver a tomar Como su lugar En el mundo Para poder quedarse Viva de nuevo Y retomar su vida Desde donde la había dejado Ay, que fuerte Sí Y bueno También estamos como Viendo la relación Que tiene la hija Con la mamá Al reencontrarse Con ella Después del trauma De haber Imagínate Y la hija es chiquitita Es chiquitita Tiene como Entre también Como hasta 6 años Máximo Y el esposo Y otro punto aparte Es que el esposo Se había vuelto a casar Después de que ella Se murió Fuerte Fuerte Muy fuerte Y bueno Ahí también Más que nada Más que la relación amorosa Que igual se muestra Está esta relación Como de madre e hija Que ella como que Quiere retomar El contacto con su hija Y quiere quedarse con ella Como de lugar Obvio Y claro También la desesperación De ella misma De tener como el tiempo En contra De tener que lograrlo Sino como que Adiós para siempre Y ahí también va el título De Hola Adiós mamá Que es como que Ay quiero preguntar Que pasa Pero no No vamos a spoilear Tenemos acá Unas imágenes De ella feliz Cuando se dio cuenta De que podía volver A tener vida ¿Y ese quién es? Ese es el esposo Es el esposo Que se da cuenta Que ella revivió Y se la encuentra de nuevo Y es como Qué fuerte Me he dado cuenta Sí Que los dramas Que tienen Contexto como De mamá Son muy fuertes Como en comparación Siempre las semáticas Y las historias que cuentan Son muy Como Como decirlo Uno para cualquier público Claro Oye pero igual Fuerte la temática Súper fuerte Porque claro Uno se enfrenta A la muerte Y al afrontarlo Y también como Después del duelo Tener como que Revivir todo de nuevo Y más encima Para una nenita chiquitita Que eso es como Lo más Es que yo creo Que esos ingredientes Por llamarle De alguna forma Te van como Como llegando Como que te chocan Te chocan Sí Uy se puso a llover Más falta acá Verdad ¿Alcanza? ¿Es usted? Sí Entre medio de la música Entre medio de todos Sí Está lloviendo aquí En Providencia En la región metropolitana Mira Hay que llegar a ver Y nosotros Nosotros nos sentimos Cerquitas Y nos sentimos Encima Pero igual lo saben Bueno Les tengo otra más Me tiras otra ya Sí Les vengo más Pero ya Estamos casi Les tengo una Que se llama No sé si alguna vez Viste Big Little Lies Una que Daban en el HBO Que era una serie occidental Que salía A Reese Witherspoon La de Legalmente Ruby No Bueno Esta que te traigo Es como una temática Que me hizo acordar mucho Esa serie ¿Ya? Se trata Se llama Club de Mamás Ah ya No, no la vi No sé si te suena Es como que Una niña Con su hijo chiquitito Mamá soltera Llega a un pueblo A vivir Y Ahí hay como Una dinámica De que Tú sabes que Obviamente La cultura coreana La escuela La de aprendizaje Y como que Todo lo que es Como educación Es sumamente importante Y como que Las mamás Siempre están así Desde chiquititos Metiéndolos a cursos Y siendo como Muy catetes En el tema de Tienen que aprender todo Bueno Aquí se trata De que la comunidad De mamás Que vive en este Como Pueblito Es Super Hiper Mega Brígida Con La educación De sus hijos Están Todos metidos Así como En las salas Viendo que aprenden Como que Los niñitos No sé Están en primero básico Y ellas quieren Que le enseñen cosas De sexto básico Así como A ese nivel Estresado Terrible Pero por qué Y los niñitos No nos falta En todo caso Es verdad Yo conozco algunas Yo Ahí de lejos También conozco algunas Y que te miran Con cara de Como Voy a ser así Sí Y así como ¿Cómo no le prestas Atención a tu hijo? Y es como Déjalo vivir Déjalo vivir Déjalo ser Y esto es lo que le pasa A la protagonista Como que ella no entiende Como las mamás Pueden ser tan atacadas Como con la vida De sus hijos Y bueno Las mamás No la aceptan mucho Porque no tiene La misma visión Y como que ella dice Así como Ya pero enséñenme Cómo puedo lograr Ayudar O meterme más En la vida de mi hijo Y ellas son como muy Como muy de Mantenerse solamente Como para ellas Los secretos Y le dicen así Bueno eso lo tienes que averiguar Por ti misma Y yo no te lo puedo decir Como que Aparte son como Medias egoístas Bueno no falta Pero no falta en todo caso No falta Revisemos imágenes Quiero ver Quiero ver De qué se trata Vamos a ver esta Que me tinca muy buena Es buenísima Debe ser divertida Aquí tenemos La verdad Sí suena divertida Pero en el fondo Pero en el fondo Siempre tiene Sí es trágica Y siempre tiene Como este toque Como de misterio Que algo raro pasa Con el pasar del tiempo Hay un asesinato Hay una Y nadie sabe Qué pasó Y están investigando En el pueblo Y claro Están todo este Como club de mamás Que está dejándola Embarrada Y como que Se echan la culpa Las unas a las otras Y tratan de averiguar Quién fue la persona Que cometió Como el acto terrible Y nadie quiere Como acusar a nadie Tampoco Au Y bueno Mira De a poco Se va haciendo amigas Pero eso Esta parte me gustó Ahí me sentí Identificada Soju 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 Hay un local En Patronato Datos Que lo venden Muy barato Lo venden a 2600 Yo nunca he probado De verdad Te voy a traer carita Ya Me tengo un sabor favorito Que el de pomelo Es maravilloso ¿Qué? Sí Es muy rico Y con una botella Que da y listo ¿Qué hay listo? No, yo no he probado Lo he visto No va en la historia Es coreana Pero nada más Y sabes que es muy suavecito Sí Como que uno no se da cuenta Que está tomando Es como dulce Como una Mistral Ice Como muy parecido a una Mistral Ice Pero con un saborcito Un poquito más Distinto No sé cómo pígalo Porque es licor de arroz Así que el sabor del licor Es como distinto Igual Pero no podemos hablar De eso en esta hora Claro Pero Un juguito Un juguito Un juguito de pomelo Exacto Un juguito de pomelo pillador Un juguito de pomelo Para adultos Exacto Y bueno En el fondo Esta igual la recomiendo Harto También tiene 16 capítulos Ya Una hora cada uno Es como para hacer una maratón Si le gustan estas temáticas Bien como medias Misteriosas Y como que ir siguiendo el misterio Y descubrir qué es lo que pasó Recomendable Hoy tenemos romance en esta Esta igual un poco Pero no es el principal tinta Como que tienen estos vistazos De que la protagonista Puede estar interesada en alguien Que sea un papá también Que está por ahí presente Pero como que No lo dejan crecer Más allá de eso Claro No como que Esta le dijeron así como ya Va a ser misterio total Y la dejamos ahí Para que queden Comiéndose las uñas Y les tengo Dos más Dos más maravillosos Oye yo no puedo hacer No puedo odiar El sonido que tenemos No podemos Pero que lindo Se escucha precioso Me encanta Es como ruido blanco Si Yo lo pongo para dormir Si el ruido blanco Y me acuerdo Si no se si conoces La historia de Nos fuimos Otros temaná que ver Pero Pablo Neruda En su casa En Isla Neira Tenía la zona Donde escribía Que creo que era Como no me acuerdo Como se llamaba Esa zona Donde llegaba el solcito Llegaba el solcito Y tenía arriba Tenía Estas planchas De zinc Para poder sentir La lluvia Me encanta Yo una vez Vi la Me siento igual En la casa De Pablo Neruda Y es muy linda Es precioso Oye no fuimos Otro tema Que es parte De la conversación Y que si ustedes También quieren compartir Con nosotros A través de nuestro teléfono Pueden hacerlo Mira aquí Justo mira Justo Compartir Y vamos a leer Me veré las series Hoy en este día De lluvia Saludos Se les quiere Nos vemos mañana Ignacio por acá Besitos Y ponachito En este día de lluvia Y véase todas las series Es verdad Está perfecto para ver series Una maratón Maravillosa Acostadito Y con este ruido Con este ruido De fondo Me encanta Vamos con la otra Entonces Les tengo una Que es de época Un clásico Que se llama Bajo y paraguas De la reina No sé si te suena También se puede ver En Netflix Todas las que he dicho Se pueden ver en Netflix Pero también está En Doramas Flix Y en Viki Así que Apto para todos Apto para todos Apto para quienes No tenemos Netflix Exacto Yo ya tampoco Tengo Netflix Sí Somos huérfanas Somos huérfanas Somos huérfanas De Netflix Pero podemos Averiguar Que hay toramas Exacto Siempre se puede Uno busque y se puede Bueno Esta se trata Sobre una reina Que tiene que lograr Que uno de sus dos hijos Logre ser como Sucesor del rey actual Pero Tiene muchos contrincantes Porque la reina madre Que es como La mamá de su esposo Que es el rey actual Los odia Los odia Y como que No quiere que sus hijos Por nada del mundo Sean reyes Y básicamente Es como que Si alguno de los dos No lo logra Los va a terminar A todos Y bueno Tiene Es muy comedia Es muy comedia Es muy antigua Y muestra este Como amor de mamá Protectora Así como de Instinto de madre leona Así como que Ella cuida Sus hijos Mis cachorros No se me de nadie Exactamente Y como que pelea Con todos por sus hijos Y como que trata De dejarlos como bien parados Siempre al frente de todos Y al mismo tiempo Ellos como que Tienen esta discusión Lucha contra las otras personas Que quieren ser rey también Y contra con su abuela misma Que desde dentro Como que le están metiendo Cizaña Y un poco como de problemas Para poder lograr Lo que tienen que hacer Pero es eso Muy histórica Como típica Tienen vestuarios maravillosos Muy linda Las actuaciones que presentan Como que La mamá La reina Como que te llega Como que te llega Esa sensación De que ella de verdad Es mamá Como que yo la veo Y se nota como que Esa fiereza Así como de Protejo a todo Es ella Que heavy eso Y bueno también Mucho Harta comedia Y un romance por ahí Metido entre medio también Que a todos nos encanta O sea yo creo que Comedia es lo que más Necesitamos ahora Exacto Ay si Es verdad Necesitamos cambiar El switch de Como ponerlo un poquito Menos tenso Es verdad Bueno Y tiene 16 capítulos también De Claro si todas las que te deje Son de 16 Como poner una maratón Larga por cada una Oye estas maratones Que podemos tener Este día de lluvia Veamos las imágenes De esta Se llama Bajo el paraguas De la reina Bajo el paraguas De la reina Ya que estamos hablando De lluvia Bajo el paraguas De la reina Para revisar las imágenes Me encantó Tal cual Las tenemos chiquillos Las imágenes Tenemos las imágenes Debajo el paraguas De la reina Ahí está Ahí vean Mira a ver Ellos pelean Bueno y ella sufre La vida por sus hijos Ahí tenemos como Todos Les hacen como Distintas pruebas Mira Y ahí es como La reina madre Como esta Reina malvada Que hace Oye que lindo Los trajes Los trajes Y eso No se como se llamarán Esa las clavas Con este Los trajes Son muy típicas De su cultura Y son difíciles De ocupar Si una vez Las intenté Y nunca podré ¿No? ¿Los viste? Pero son muy lindas Es fuerte Es fructosa Ahí está Se nota esa rivalidad Como que Se toca Muy apto para la situación Mira Me gustó ¿Te gustó? Y la vi en poquito tiempo Bueno yo soy medio fanática Así que la vi en dos días Pero Es que uno cuando se engancha De la serie Es como Un ratito más A las 6 de la mañana Y se me tiene que levantar Y estoy todavía pegada Y es como No tengo que ir a trabajar Y les tengo la última Ya Para este Fin de semana de lluvia Y para verlas ahí Con su mamá Con quien quieran Ahí abrigaditos Con algo rico Esta es Una serie que Tiene un melodrama Bien fuerte Que habla tanto De la relación de madres Como de la serioridad Entre mujeres Ay que buena Como que es un tema Que no se toca mucho Porque siempre es como La antigua Versus la actual Y como La protagonista Versus la persona Que siempre es como Una antagonista Que la odia Por alguna razón Y bueno esta Empieza así Pero el pasar del tiempo Tiene esta como relación De que se van dando cuenta Del papel de la una y de la otra Se llama Es mío Es mío Es mío Es mío Literalmente Literalmente Mío Porque pelean Pero Hay romances Sí Pero el transformo de esto Es que pelean Por la tutela de un hijo Guau Fuerte también Pero tiene entre medio Ahí como sus Sus tintes cómicos Y harto de Como decirlo Este drama Como de Chevols Que es como de Gente adinerada Y pelean como por herencias Como los CEOs De toda la empresa Y que le va a dejar todo Exactamente Ahí ellas pelean Bueno Contexto Se trata de una actriz Ex actriz Que se casó Es la segunda esposa De un Chevol Y vive junto con él Y el hijo de él De su antiguo matrimonio Ella lo ama Como que fuera su hijo propio De la vida Por él Lo adora Básicamente es su hijo Y el papá No es tan Buen papá Así como por muy Original que sea Pero no se comporta También como papá Y ella En un momento O otro Necesita O se le ocurre Ponerle una tutora A su hijo O también por este tema De que la educación Y los niños Tienen que saber mucho Y se da cuenta Cuando pasó el tiempo Que la tutora Empieza a actuar raro En el tema De que Empieza a tomar Como se empieza A adjudicar actitudes Que es como que Ella fuera la mamá Del niño Y empieza a estar Por la casa Como que fuera su casa Y le dice así como O sea Ella le dice como A su esposo Así como Oye se me hace raro Y él como muy Gaslighting Le dice así como No, estáis loca ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo va a pasar? Como parte nomás Exacto Como son nomás Es verdad Es verdad Muy hombre Lo odio Yo en el primer capítulo Lo odié Sí Hasta hoy día Lo sigo odio Yo ni siquiera lo he visto Y ya lo odio Y ya lo odio Y bueno Tiene 16 episodios Ah, y contexto No es spoiler Esta chica La que es como La tutora del niño Es la ex esposa Y la madre original Del niño Y ahí se enfrentan Como en esta pelea De que ella Que volverá a retomar Esta vida En la que estaba Y la otra La otra mujer La protagonista Quiere como Cuidar a su hijo A toda costa Y quedarse con él Y protegerlo Y hacer todo lo posible Con él Y quedarse con la custodia Y en el fondo Eso es lo que se pelea Como que Y en el proceso Entre que una quiere retomar Su vida Y la otra solamente Quiere cuidar al niño Se empiezan como A encontrar la una Con la otra Y es como Ya Como paz Sororidad Paz Y bueno Oye Estamos viendo Las imágenes De esta Es Mira a ver Muy lindo Y esta Ahí tenemos A nuestro protagonista Y ahí está La tutora Esa Esa es la tutora Claro Qué susto Es como muy De Es como muy Mano que pese la cuna Exactamente Como que está Para quedarte Para quedarte Así como expectante Maravilloso Buenísimo Catita Pero sí Me gustaron Maratonear Con este día de lluvia Qué exquisito Exactamente Qué exquisito Abrigarse Ponerse una mantita Y un cafecito Y un cafecito Estamos listos Oye Cata Te voy hoy día De viaje Me voy de viaje Ya Así que tengas Un viaje hermoso Muchísimo cuidado Sí En el camino Ahora con la lluvia Camino con la lluvia Abrete Muchas gracias A ti carito Gracias Gracias hermosa Que tengas Gracias